Hola amigos, ¿cómo estamos? Acá estoy haciendo este video justamente para mostrarles esta consolita que bueno, acabo de obtener es una consolita marca Kanji 288 juegos en 1 aquí está Kanji Nano Box Plus pantalla 1.8 pulgadas efectos de sonido así dice justamente, nos vende así el producto acá viene más o menos un pequeño en una pequeña instrucción esa pila, triple A bueno, algo de lo que trae, ¿no? vamos a abrirla, vamos a proceder a abrirla vamos a probar esto para que ustedes vean que trae cuando la compran bueno, simplemente viene acá detrás un manual como pueden ver vamos a abrir acá pon esto acá trae un manualcito ajá, no es un librito ajá, ajá, ajá bueno, con todos los nombres de los juegos ahí lo pueden observar si quieren poner en pausa el video y bueno, un pequeño instructivo ¿sí? que viene en castellano viene en español en castellano eh... bueno, nada más ya ha abierto el blister vamos a probar yo ya le puse las pilas para ganar tiempo así que simplemente vamos a encender la consola acá está el botoncito consolita de 8 bit muy pequeña la pantalla vamos a... es lo primero que puedo observar observen el tamaño de mi dedo con el tamaño de la pantalla, ¿no? pero bueno vamos a proceder start acá están los juegos vamos a jugar algunos eh... por lo menos el primer nivel vamos a ver si podemos pasar a ver el primer nivel de este Mario Bros ¿les parece? a ver volumen ajá, en silencio nivel 1 nivel 2 nivel 3 no sé para qué agarró la vida si voy a solamente jugar un solo un solo nivel pero bueno la costumbre, ¿no? la costumbre, la costumbre uh... a ver si puedo llegar hasta arriba a ver, a ver sí señores bueno como pueden ver trae juegos de 8 bit de los años 90 para recordar con un family vamos a resetear la consola vamos a probar otro juego esto lo molesto, ¿no? hay que estar hay que volver a elegir el idioma, ¿no? si chino, coreano no sé qué idioma sea o inglés vamos con inglés vamos a probar otro juego es el Islander no, Circus de Charlie el Islander soy muy malo por eso es que no no lo pongo a ver en este ¿cómo nos va? a ver si pasamos al primer nivel un león saltando para atrás ¿cuándo viste eso? en este canal nada más creo que le quemé un poco de pelo al león vamos, vamos, vamos la meta es llegar al primer nivel por lo menos completar el primer nivel y vamos con otro juego ¡ay, no! ups no pensé que era tan largo este juego se me está haciendo eterno este primer nivel guapa, guapa se me está haciendo eterno este nivel, les digo, ¿eh? vamos, bien bien unos dólares a casa completamos el primer nivel vamos con otro a ver, pues, jugamos ¿Fórmula 1? a ver si recuerdo ah, había que meter el otro cambio mmm, creo que no a ver bueno, en primera segunda creo que en las curvas para doblar había que soltar siempre el de acelerar ahora que me acuerdo era uno de los truquitos que ¡ay, no! no, no, no no lo voy a poder no lo voy a poder game over vamos con otro vamos con otro vamos con otro a ver, ¿qué más? ¿qué más tiene esto? eh, World Fight Tank Fórmula 1 Race Macros Galaga Mario Bros Luger Runner ¿otro Mario Bros? ah, no este es el muy bien que está en la cañería un salto muy corto tiene bueno, vamos a probar otro es que ese juego nunca me gustó vamos, vamos ¿qué más tenemos? Bomberman tenemos Ice Climber Ice Climber Ice Climber que buenos recuerdos a ver vamos a ver ahí está vamos que hay que ir hasta arriba me costaba mucho Me acuerdo de llegar hasta arriba Donde viene el pajarito No, perdí Pero bueno, pasamos el primer nivel En realidad no hice el bonus tape Pero pasamos el primer nivel Vamos, ahora con otro ¿Qué otro juego podemos mostrarle? Galaga, lo de Runners Combat Star Force X Racing Donkey Kong 3 Mappy, qué juegazo, Mappy Popeye Vamos a jugar a Popeye Qué recuerdos, por Dios Bueno, acá me acuerdo que había Que agarrar todos los corazones posibles Llenar la casilla de arriba de corazones Podíamos agarrar la espinaca Y pegarle una piña A Brutus A ver Si me quiere escapar, si me quiere escapar Toma Brutus Bueno, ahí está entonces el jueguito de Popeye Bueno, ya sí, tiene muchísimos juegos más Esta consolita Podemos ver ahí El de tanquecito No sé A ver, a cuál podemos jugar Galaxian Este también jugué mucho yo en mi infancia Galaxian Eso Bueno, así chicos como pueden ver Trae muchísimos juegos Para recordar viejos tiempos Y por qué no Cuando te vas de viaje Te vas en el colectivo La llevas ahí En la campera En el bolso La sacas cuando quieras jugar Y bueno, recordás viejos tiempos Con unos clásicos como esto De 8 bit En una mínima pantalla Pero muy cómoda Para llevar y traer esta consolita La verdad me encantó Y si no queremos molestar a nadie Puedes ponerla en silencio Lástima que no trae para Conectar algunos auriculares Pero la verdad Es muy pero muy linda Se deja jugar Es muy cómodo los botones Se ve de muy buena calidad El plástico también Así que la recomiendo Nada más Muchas gracias Chau chau